Yo, JPM Session, esto es Punto y Aparte Sueno feo, canto feo, y que importa porque me la creo Y es que muchos dicen que eras sendo feo Y eso que me importa man el beat pateo Sueno feo, canto feo, y que importa porque me la creo Y es que muchos dicen que eras sendo feo Y eso que me importa man el beat pateo Y es que no me importa man, yo vengo del este Soy un extraterrestre, guarda desde siempre Esta música que hago perdurará por siempre Soy leyenda del ghetto mano y eso no lo entiendes No me importa lo que digas porque igual tu puta conmigo viene a fumar Soy un mito que recorre el barrio en forma de sonido Algo en modo hasta el, eh pare hermano, rip al combate Aquí tengo la flama man, ármate otro bate Entro un poco en letra más gruesa pa' que te relajes Son las cuatro y veinte, así que elevate, elevate Pero no te mal empates, tengo lirica y flow para escuñetarte ¿Entiendes lo que digo? Entonces déjame explicarte Cierra ya el hocico porque te rima el magnate Sueno feo y de pana no me importa este sonido feo Ya me convierto en un rockstar Quien tenga mis recuerdos que los guardo en su memoria Cuando sea una estrella volaremos en la gloria Sueno feo y de pana no me importa este sonido feo Ya me convierto en un rockstar Quien tenga mis recuerdos que los guardo en su memoria Cuando sea una estrella volaremos en la gloria Sueno feo, canto feo Y que importa porque me la creo Y es que muchos dicen que eras sendo feo Y eso que me importa man el beat pateo Sueno feo, canto feo Y que importa porque me la creo Y es que muchos dicen que era haciendo feo Y eso que me importa man el beat pateo Sueno feo Sueno feo